¡Suscríbete! Oye, mañana es la prueba del libro. ¿Te lo leíste, eh? No, si con ver la película y el resumen alcanza. ¡Buena! Ya niños, ordenense todos. Hay control sorpresa. ¡Protesto, no! ¿Cómo, profe, si éste nunca avisó? Señorita, necesito su agenda. Voy a citar a su apoderado. ¿Y qué le va a decir? No tiene nada que decirle. No ha hecho nada. No está anotando, por favor. No se está anotando, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya niños, el trabajo es en parejas. Vamos, compadre. ¿Y podemos ser en parejas de tres? Ya niños, todo lo que está en la pizarra tiene que estar en su cuaderno. ¿Y le podemos sacar una foto? Profe, profe, ¿puedo bajar? Mi mamá está abajo, me está esperando. Me llamó recién. Porfa. Oiga, Salinas, ¿por qué no da la prueba? No puedo, tengo el dedo malo. Oiga, no sea mentiroso. ¿Mentiroso? Bueno, pero usted no es zurdo. Ya chiquillos, con respecto a este interesantísimo tema con respecto a los mapuches, vamos a hacer un trabajo entre tres y cuatro estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede para allá! ¡Profe! Pero yo estoy solo. ¿Qué van? A ver... ¿Alguien puede adoptar a su compañero? ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, no importa, hágalo solo. Usted puede. Araya, deja de comer. No estoy comiendo por fuera. Chicos, ¿alguna duda? ¡Puedo ir al baño! Ya, como les iba diciendo, este contenido es súper importante. Así es que ahora quiero ver... ¿Alguna duda? Profe, ¿cuántos años tiene? Profe, ¿puedo ir al baño? Profe, no es pregunta, pero mi perrito tuvo perrita. Profe, ¿está casada? Profe, ¿tiene macota? Profe, mire, dos cosas. Necesito una diosa griega con cinco letras y una ciudad italiana con seis letras. Profe, ¿usted tiene hijo o perro? Buenos días, muchachos. Les traje la prueba y las notas de la prueba sobre la recuperación de la democracia. Vanaguer, Vanaguer, un 3-9. Hernández, un 4. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Zúñiga, guarda su celular! ¿Qué celular? ¿Qué? ¡Zúñiga! Tráigame la tarea. ¡Altira, atira, atira! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ahí está! ¡Está lista! ¿Pero qué dice? Acá no se entiende nada. Pero, profe. ¿Qué dice? Esperé. Cartagán, pues, profe. ¿Está buena? Un dos. ¿Pero por qué? Por copiona. Me tienen cansada. Se han portado pésimo y bien. Y más encima tienen toda la sala sucia. Se van a quedar cinco minutos después de clase. No, profesora. Yo me voy con el transporte escolar. Así que usted me deja salir o viene mi papá a reclamar. Profe, ¿tienes 100 pesos que me preste? No, no tengo monedas. Entonces présteme lucas. Profe, ¿puedo borrar la sala? ¿Y me notasó positiva? Profe, me presta con fuego. Por fin. ¿Qué? ¿Qué otra vez? Profe, me presta el escobillón. Por fin. ¿Cómo fue? ¿Y la paz? ¿Y la escobillón? Nada. No la devuelve. Profe, ¿puedo borrar un mensaje? Es súper importante. No, 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 no. No siento. Profe, estoy autorizada. ¿Qué pasa? Chiquillo, no se olviden que el viernes la completada del cuarto C a las seis de la tarde. Acuérdense. Señorita, dese vuelta. Señorita, usted tan desordenada, arréglese un poco. ¿En serio, profe? Ya, vamos a borrar la pizarra. Profe, profe, ¿le puedo borrar yo la pizarra? Ya, gracias. ¿Y cuántas décimas? Chiquillos, mañana es el día del alumno. Entonces no vengo. Más fama es la cuestión. ¡Por fin! Ya, jóvenes, se acabó el tiempo. Estén esos pruebas. Rápido, rápido. Perdiendo el tiempo. Oiga, profe, ¿tiene las notas? ¿Se recién me la entregó? ¡Ey! ¡Espiando un programa! Oiga, profe, ¿tiene las notas? Profe, profe, ¿tiene las notas? ¡Ah! Oiga, profe, ¿tiene las notas? ¡Espi, jajaja! Profe, ¿tiene las notas? Eso puede que también es tarde. ¡Espi, jajaja! ¡Espi, jajaja! ¡Espi, jajaja! ¡Espi, jajajaja! ¡Tiene las notas! ¡Espi, jajaja! ¡Aprir a videos! ¡Espi, jajaja! ¡Mira, seguo! Solamente son parte de la televisión 2, 1, 3